¡El Sultato de Luz y Vigilamela! ¡El Sultato de Luz y Vigilamela! ¡El Sultato de Luz y Vigilamela! ¡Rectos de Checa Naccio! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de la última página, que en esta ocasión voy a hacer con un poco de avería, como podrán ver, la bebida que estoy tomando es un tecito, porque bueno, el cambio de clima me está afectando. Fui yo en Alquimia, bro. A quien saludo antes de seguir. ¿Cómo le va, maestro? El señor Purrini sigue bebiendo el oro sagrado alquímico, mientras yo estoy en la vetusta plata. Así que bueno, los saludamos, bienvenidos a una nueva emisión, un nuevo lunes, que nos acompañan y nos acompañamos en esta lectura compartida, que bueno, como bien digo, Seba, siempre agradecemos a todos los suscriptores, a todos los comentarios que están haciendo. Insistimos con el hecho de que en algún momento vamos a contestar todo como corresponde. Nos gratifica mucho leer, gente que nos saluda desde Chile, desde México, desde lugares inhóspitos. Más que de Burgo. Más que de Burgo. Bien. Ingría, gente que nos ve en los lugares más recónditos de la Tierra. Así que agradecemos y vamos directamente al llano, porque si no, no vamos a tener tiempo. Hoy vamos a hablar de un tema y de un autor alemán, por cierto, que es, voy a citar el nombre, que es Ernest Jünger, filósofo, escritor, pensador, literato también, ¿no? Sí, sí, un gran novelista. Ernest Jünger, nacido en 1895 y fallecido a sus 103 años en 1998. Un hombre de una vida muy longeva. ¿Y por qué elegimos a Jünger, fundamentalmente? Porque es un autor, para mí un pensador coyuntural, muy importante, de todo el siglo XX. Y que a partir de las ideas de Jünger... El amigo de Heidegger. Sí, sobre todo, influido fuertemente por Nietzsche, a quien le dedicamos un programa. Digo, a partir de las ideas que plasma Jünger, puntualmente hoy vamos a hablar de un texto que nos parece modélico, en humilde homenaje también a Ángel Faretta, que en algún momento, en algún momento en varios, digamos, toma la idea acuñada por Jünger. Pero, digo, cuando leemos a Jünger, o nos enfrentamos a la escritura de Jünger, nos enfrentamos a una forma de construir un pensamiento sobre los fenómenos del siglo XX, sobre todo los dos grandes fenómenos que sacudieron el orden mundial del siglo XX, que son las dos guerras mundiales, que vinieron a echar por tierra todo el mundo, digo, leer a Jünger, vuelvo a lo que decía, es entender un poco qué pasó a partir de la primera guerra mundial en el mundo y qué consecuencias tuvo ese escenario mundial en la segunda guerra mundial. Y entender también que Jünger no solamente se dedicaba a la escritura de textos filosóficos o análisis socioculturales, también fue un novelista, y en las novelas, en su construcción literaria, estoy pensando en la emboscadura, por ejemplo, la idea de, no es la emboscada, sino la emboscadura, trata estos temas de qué pasa con la tecnificación masiva, qué pasa sobre todo con la idea de la guerra, con la idea del soldado. Jünger fue un soldado en la primera y en la segunda guerra mundial, participó activamente, y bueno, acá por eso la risa del principio, cuando pensamos en Jünger, así como cuando pensamos en Heidegger, es casi imposible no sonreír y atisbar esta idea del nazismo, o el proto-nazismo que empieza a surgir en ellos. Y acá me permito hacer una pequeña vindicación. No digas, no era nazi. Exacto. La lectura más fácil es decir que Heidegger era nazi, que Jünger era nazi. Sí, con Heidegger uno podría llegar a discutir. Pero yo hasta me animaría a discutir, abro la discusión aquí, digo, en cierta medida Heidegger era mucho mejor filósofo, mucho mejor pensador que político, ¿no? Vamos a hablar de un horror. Es el fenómeno Borges, ¿no? Sí, 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 Platón. Borges como pensador político era bastante nulo, pero como escritor era otro cantar. Pero con Jünger pasa algo fundamental. Jünger me parece que es acuñador de las grandes ideas y algo fundamental del texto que vamos a citar, que es La movilización total. La movilización total. Texto de 1930, si mal no recuerdo. Sí, exacto. La movilización total. Digo, a partir de ese texto, que es un texto breve, serán unas ocho, diez caritas. Exactamente, exacto. Se puede leer en una hora, hora y media, menos tal vez. Sí, menos. Digo, en ese texto, en La movilización total, hay el germen de un tratar de entender qué fue lo que pasó a partir de un hecho fundamental, que es la Primera Guerra Mundial, cómo se llegó a la Segunda Guerra Mundial y cómo se reconfiguró una cantidad enorme de pensamientos y de ideas que dieron paso después a la modernidad y a la postmodernidad más absoluta. Digo, para entender qué pasa con la literatura, con el arte, con la cultura, con la historia postmoderna, Jünger me parece una excelente puerta de entrada por la claridad, por la lucidez con la que analiza los hechos y sobre todo por algo fundamental, Seba, y ya te dejo hablar. No, no, por favor. Porque él experimentó en carne propia esa Alemania que fue, de alguna manera, experimentando el declive hacia la movilización total de las fuerzas militares y que en el texto lo mismo lo dice cuando la guerra en el siglo XIX era de la nobleza y que no importaba tanto, hay una frase que dice que es muy interesante, no importaba tanto cómo ganar una guerra sino saber perderla aristocráticamente, con nobleza. La guerra antes era una guerra de nobles, pienso en la Ilíada. La Ilíada es el paradigma de la guerra del aristós, de la casta guerrera. Con la primera guerra mundial, con el reclutamiento masivo, con la tecnificación de los armamentos, con la tecnificación de las comunicaciones y con el fin de la guerra uno a uno, cuerpo a cuerpo, caballero con caballero, se abre la caja de Pandora. Pero bueno, vamos a ir desglosando un poco el texto, la movilización total, que por suerte se consigue, creo que tenemos la misma versión, se consigue fácilmente en formato de EF en internet, con traducción de José Antonio Hernández García y con algunas notas que son muy interesantes. Pero bueno, ¿de qué se va la movilización total y hacia dónde podemos ir construyendo las reflexiones? Mirá, si te parece, yo hice un punteo. Bien, yo ya tengo a vida. Y si querés, lo vamos echando, ¿no? El texto se divide en nueve partes, si no estoy fallando el número. Exactamente, nueve partes. Nueve partes, bien. Nueve breves este capítulo. Exactamente, claro. En el que en el primero, la introducción es la siguiente. La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, porque en ese momento no era la primera, era la Gran Guerra, cuando él lo escribe en 1930, había sido la Gran Guerra, es diferente de las anteriores. Junger quiere plantear que en esa guerra en la que él participó y en la que narró, de él a que narró una famosa novela que es Tempestadas de Acero. Yo la leí, es una novela durísima. Después viene sobre los acantilados de mármol y demás. Son dos grandes novelas de él. La Primera Guerra Mundial, como vos bien dijiste, Diego, termina de alguna manera con una época, es decir, termina claramente con una época. Se derrumban los imperios, se derrumban los imperios centrales, tanto Alemania como Austria-Hungría. Aquí un mensaje a la nostalgia de nuestro querido Ángel. Termina el Imperio Otomano, es decir, se disuelve un tipo de organización política que yo diría que, si bien Alemania se había constituido en 1870 como un imperio, el Imperio Otomano estaba del siglo XV, o sea, se venían abajo sistemas, y el Imperio Austro-Hungaro ni hablemos, el Imperio Austriaco, por otra parte, desde mucho antes. Ese orden que se viene abajo, es un orden que, como muy bien señaló Diego, termina de alguna manera con la guerra de los señores preparados para la guerra. A ver, que el pueblo fuese a la guerra, ya estaba. Lo que ocurre es que las escuelas... Me permito introducir un término que si se quiere es filosofía de la guerra. Claro. No sé si existe, debe existir, ignoro en mi escuelo. Y bueno, Von Clausewitz. Bueno, digo, pensar la guerra, digo, la guerra se decidía en los estados mayores. Se sigue decidiendo en los estados mayores, sí. Pero sin la intervención de un factor que Jünger lo señala muy bien, que es el ingreso del capital. Sí, Total. Digo, a partir de Jünger, o por lo menos de lo que Jünger señala, hay un trabajo. La guerra deja de constituirse. Totalmente. Es la era del trabajador. Es la era del trabajador. Es trabajar para la guerra. Claro. 24-7, fábricas que produzcan y la cadena de producciones magníficas. Totalmente. Porque no solamente se trabaja para producir armamento, para producir municiones, se trabaja también para producir provisiones, uniformes, telecomunicaciones. El engranaje del capitalismo más salvaje y más terrible se da a partir de la Primera Guerra Mundial. Alguien ha dicho que de alguna manera el estado capitalista es un estado en guerra constante porque produce, ¿no? para una guerra... De hecho, es más factible que la guerra sea un gran negocio para unos pocos. Totalmente. Y, bueno, lo hemos visto en las últimas guerras que hemos atravesado, por lo menos yo, a mí me tocó atravesar la guerra de Afganistán, allá por principios de los años 2000, la famosa búsqueda de petróleo en Irak. Sí. Es el... La guerra contra Saddam Hussein. La guerra contra Saddam Hussein, digo, en los años 90. Son fundamentos... Son grandes causas, encomilladas, caucismos, si me permito el término, faretiano, los caucismos, que en rigor tienen en el fondo un sustento capitalista, un sustento económico, intereses espurios en el fondo, que ya se ven en la Primera Guerra Mundial. Bueno, mirá, por ejemplo, vamos a tomar una guerra. Sí. Vamos a tomar, qué sé yo, no sé, en este momento se me ocurre la guerra de los siete años. Miren que 1756, 1763. ¿Quiénes lucharon? No sé, porque realmente se cambiaban de bando. Francia unida a España contra lo que quedaba del Sacro Imperio Romano Germánico, Austria, Inglaterra, Bélgica, Prusia, no sé qué sé yo, luchando uno contra otro. ¿Alguno de los jefes de Estado se vino abajo? Ninguno. Es decir, el pueblo sufrió las guerras indirectamente, por supuesto, una guerra no es siempre agradable, pero eran batallas sueltas que de alguna manera sustentaban movilizaciones de fronteras menores en última instancia que llevaban a que, bueno, en este momento el señor de acá era, no sé si esto, Federico II, ahora pasó a ser el emperador de Austria. No cambiaba nada en última instancia. Eran corrimientos de fronteras que no generaban nada. Es más, había Estados que habían estado en la guerra que no ganaban ni perdían nada, como el caso de España, ¿no? España en Europa, bueno, en el siglo XVIII ni hablemos, pero estaban como obligados a participar por pactos de familia, por... ¿Quiénes iban a la guerra? Y, bueno, iban los grandes señores y las personas que veían en la guerra la posibilidad de un ascenso social, ¿no? En ese sentido, como pasaba con mucho de la soldadesca de la época. Pero no eran grandes cambios, la sociedad seguía viviendo, se seguían haciendo las relaciones sociales, se seguía estableciendo, la guerra estaba allá, en la frontera. En cambio, con la Primera Guerra Mundial, como bien dice Diego, toda la sociedad. ¿Por qué? Porque Junger sostiene lo siguiente, me pareció interesante, el genio de la guerra se une al espíritu del progreso, la gran enfermedad del siglo XIX, ¿no? La gran iglesia del siglo XIX. Es decir, la guerra, de alguna manera, unida a ese espíritu de progreso material, a ese espíritu, a esa ilusión óptica, como la llama él, del progreso, deriva en la Primera Guerra Mundial. Se lo había advertido que no, ¿no? En la superstición de la ciencia. Claro. En Oriente y Occidente. El gran karma, o el gran pecado, si se quiere, de Occidente, es el afán por el progreso. Exactamente. Junger dice, hay progreso, pero no es progresivo, ¿no? Claro, no es un progreso progresivo. Exacto. Es un progreso de cierta maquinal. Exactamente. Por eso habla de la era maquinista, ¿sí? Y habla de la movilización total. Ahí, en el tercer apartado, la era del maquinismo lleva justamente a la movilización total. Todos, hombres, mujeres, todos, deben trabajar, niños, todos trabajan para la guerra. Se convierten en trabajadores. Es la guerra de los trabajadores. Y se crea, no lo olviden, el servicio militar obligatorio. Es decir, la movilización tiene que abarcar a todos. ¿Sí? Con lo cual, hay que desarrollar armas proporcionadas para esa guerra. Son armas de destrucción total. Piensen ustedes que la primera guerra mundial, la destrucción de las grandes catedrales que se produjeron en la primera guerra mundial en Francia, fue impresionante. Y tengan en cuenta que esa movilización total se opone a algo que supuestamente iba a defender, la monarquía. Sí. Porque la monarquía no puede hacer la movilización total. De alguna manera, dice Jünger, Alemania no tuvo conciencia de lo que estaba haciendo. Alemania no tuvo conciencia de que estaba llegando al frente a partir de una monarquía a toda una población a la guerra en una situación en la que se estaba negando el mismo principio monárquico que cuál era. Hay una casta que es la que va a la guerra. Ahora no. Ahora vamos todos a la guerra. Entonces, el mismo sustento de esa monarquía se está viniendo abajo. Que tiene que ver también con un principio que yo lo pensaba desde Proust. Proust en Busca del Tiempo Perdido el famoso tomo cuarto, tomo quinto donde se habla de la guerra. Son amigo morra y demás. Francia también vio morir a su nobleza en la guerra. Es decir, los últimos atisbos de la nobleza de la Belle Époque mueren en la guerra. Que se evidencia en la novela, se refleja en la novela. Es decir, todo lo que tiene que ver con la producción, sea las exportaciones, sea el dinero, sea la moneda, por supuesto, pero también la censura, están todas trabajando para la guerra. Recuerdo los artículos que cita Calasso del austríaco, del periodista austríaco Klaus, 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 Karklaus, ahí está, Karklaus, que en medio de la guerra se atreve a decir ciertas cosas respecto de la guerra que son molestas y obviamente la censura de la época. Hay que estar vendiendo la idea de un triunfo, no la idea de una derrota. Con lo cual, dice Junger, esa movilización total, fíjense ustedes el concepto, produce dos cosas, la pérdida de la libertad y la democratización de la muerte. Es decir, todos van a morir a la guerra. Literalmente, porque no olvidemos que en la primera guerra mundial es donde se prueban las primeras armas químicas, el gas, el gas amarillo. La convención de Ginebra prohíbe, claro. Junger dice, en un momento no estoy encontrando el fragmento, que eso es inclusive la muestra de la totalidad de la guerra, porque no queda nadie a salvo. Nada, poblaciones civiles, cualquier cosa. Poblaciones civiles, trasladémoslo luego a Hiroshima y Nagasaki. Claro, exactamente. 70.000 muertos en una bomba por apretar un botón. Apretar un botón. Exacto. Y las consecuencias. Claro. Digo, ya la segunda guerra mundial es el perfeccionamiento, el blitzkrieg. Exactamente. Es justamente eso. Es la movilización de todas las tropas. Totalmente. De toda Alemania. Junger termina, no me quiero adelantar, pero termina el artículo con una frase que es contundente. En definitiva, la movilización total, lo voy a leer, no voy a spoilear nada, pero digo, Alemania ha reencontrado, dice Junger, al final de su ensayo, una fuerza más densa, ella misma. Claro. Así, esta guerra fue también, y esto sobre todo, la oportunidad para que se realizara. Por eso, el nuevo armamentismo que después de largo tiempo se nos impone, implica una movilización de todo lo alemán y no otra cosa. golpea la puerta el nazismo. Claro. Exacto. Y antes, mucho antes, en el segundo apartado, que ahí me parece también interesante porque yo quiero retomarse de algo que dijiste hace unos momentos sobre la nueva iglesia. La iglesia del progreso. Una cosa sí es segura, dice Junger, solo la fuerza de un culto, solo una fe puede advertir la audacia necesaria para abrir sobre el infinito la perspectiva finalista de la utilidad. Y además, ¿quién dudaría que el progreso haya sido la más grande iglesia popular del siglo XIX? La única que puede vanagloriarse de una autoridad real y de un credo a salvo de toda crítica. Totalmente. Claro. Comienza el ensayo diciendo el progresismo tradúzcase como revolución industrial, tradúzcase como armamentismo, tradúzcase como técnica, tradúzcase como quieran traducirlo, se ha convertido en la única religión que no tiene ningún tipo de crítica. Somos hijos de eso, por otra parte. La actual tecnología es eso. Llevado al plano de la guerra, que es como la manifestación más omnímoda del poder de esa nueva fe que se instaura merced a la movilización total, que de alguna manera se viene anunciando. Junger lo expresa. Yo estoy pensando puntualmente en un hecho que por autobiografía me caracteriza que es la guerra del Paraguay. Ya en la guerra del Paraguay, obviamente con rudimento, la masacre, ya podemos empezar a pensar en un concepto de movilizar la totalidad. fue una guerra descarnada, fue una guerra donde intervino la revolución tecnológica, las armas de Paraguay eran armas mucho más avanzadas que la de Argentina y de Brasil y de Uruguay. Pero en la batalla, por ejemplo, de Acostañú, una de las últimas batallas, pelearon las mujeres y los ancianos porque había que movilizar al pueblo total. Lo último, claro. Lo último, está bien. Eran un millón de habitantes, pensemos en los millones de muertos de la Primera Guerra Mundial, no hay comparación, pero... Paraguay medio millón. Medio millón y quedó diezmado a 250.000 habitantes aproximadamente. Pero ya en esa guerra, en las guerras del siglo XIX, en fines del siglo XIX, pensemos en esto, la guerra de secesión norteamericana tenía el gran caucismo de abolir la esclavitud. Mentira. Era mentira. Era el norte queriendo avanzar sobre el sur. Por supuesto. Era Boston, era Washington con sus grandes industrias queriendo avanzar sobre la cultura del sur. La cultura del sur era una cultura que todavía mantenía algo fundamental, criticable o no. Mantenía, de algún modo, la cultura religiosa mucho más arraigada. La fe protestante, si se quiere, anglicana, si se quiere, pero todavía se mantenía eso. Y los estados que avanzan son los estados del norte para comerse de modo capitalista esos recursos que había en el sur, las plantaciones y demás. claro, ¿quién va a dudar que el gran espíritu de la guerra de la secesión era liberar a los esclavos? Nadie puede luchar contra ese caucismo. No, por supuesto. ¿Quién se va a oponer? No es que estoy, a ver, no estoy haciendo un reduccionismo, digo, analicemos los fenómenos desde otra perspectiva. Exacto. Jünger toma la primera guerra mundial porque es donde se ve, digamos, con pruebas concretas la movilización técnica total y absoluta. Pero que se viene anunciando desde mediados del siglo XIX. totalmente, totalmente. De hecho, la guerra francoprusiana que es inmediatamente posterior, ahí, a la guerra del Paraguay, a la guerra de la Triple Alianza, recuerdo que la guerra de la Triple Alianza es la guerra más grande de América del Sur. Sí, sí. Paralela. Paralela a la guerra de secesión norteamericana. Prácticamente paralela, exactamente. Con lo cual, son las dos grandes guerras, la del norte, en un mismo estado, y la del sur, entre estados hermanos, para imponer un sistema, porque hay un sistema económico que se está imponiendo. Paraguay se estaba, se había cerrado sobre un principio de un industrialismo nacionalista y la Argentina, el Imperio del Brasil y la República Oriental del Uruguay, que querían una política más abierta al Imperio Británico. No lo podemos negar. Sí. Con la paradoja, con lo que a mí me gusta la cultura inglesa, con la paradoja de que las armas del ejército paraguayo eran armas inglesas. Totalmente. Las mismas armas que se usaban en la guerra. Francisco Solano no estaba casado con Madame Lynch. Claro, estaba casado. Pero digo, volviendo a Junger, porque si no nos vamos dispersando, hay algo fundamental que me gustaría retomar, Seba, que es esto de la pérdida de la libertad individual. La instauración de una, vos decías, democracia... Democracia de la muerte. De la muerte. Claro. Bueno, ¿quién es el estado vencedor? Dice Junger. Aclaro que lo dice en 1930. Todavía faltan nueve años para la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién vence la guerra? Estados Unidos. Estados Unidos. Es decir, Inglaterra sale mal parada. Inglaterra, vamos a decir la verdad, ¿qué ganó en la Primera Guerra Mundial? Nada, el imperio siguió siendo el imperio. Francia, ¿qué ganó? La destrucción de medio territorio. Alemania, ni hablemos. Rusia, la caída del zarismo, la implantación de la Revolución Soviética, está bien, un cambio de sistema, que Junger lo dice con el siguiente término, se lleva, inevitablemente, estoy buscando el término, acá lo tengo, pasamos de la guerra a la revolución. ¿Por qué? Porque si la guerra significó que todos mueran en el frente, y está el derecho, obviamente, está planteado, ¿no? Es decir, yo creo que, yo mando a morir a ciertas personas y tienen todo el derecho del mundo a decir, mi voz, ¿quién sos para? Distinto de las guerras clásicas, donde un grupo de caballeros o la clase, la casta militar, o como ustedes quieran llamarlo, la casta guerrera, es la que va a morir. Ahí sí, ahí tienen derecho a decir, pero nosotros somos los que ponemos el pecho. Ahora, desde el momento en que un obrero francés que estaba en una fábrica, le ponen un uniforme y lo mandan a la guerra, y sí, que por otra parte, valga decirlo, perdón que me enfervorice con estas cosas, pero valga decirlo, Francia era una democracia, señores, Inglaterra era una democracia, Alemania tenía parlamento y era una democracia, en Austria, digamos que también, Rusia ni hablemos, Rusia es una cosa distinta, pero quiero decir, la mayoría eran democracias, al menos de forma, y los parlamentos votaron por esa guerra. Yo recuerdo las frases de la guerra, de la primera guerra mundial, de pensadores socialistas, socialdemócratas, que hablaban el concepto de clase, los obreros que van al frente, sí, pim, pum, pam, pero la socialdemocracia alemana fue toda la guerra, porque apoyaban la guerra nacionalista, es decir, había cosas muy increíbles que Junger tiene en cuenta, y que tiene en cuenta fundamentalmente porque la guerra total, la movilización total, es un fenómeno de orden cultural. Sí, lo dice en un momento. Es la destrucción de un mundo, si había algún principio que había quedado todavía en pie, de cierta tradición, me permito decir, de cierta tradición, se termina. Por eso Ángel, Faretta, lo toma como concepto global, y lo utiliza muy bien, me permito hacer esa crítica positiva, lo utiliza muy bien para hablar de lo que pasa en el arte en general. Es una movilización total de la fuerza del capitalismo, de la fuerza de la tecnificación, que destruye elementos tradicionales. Los destruye. Podemos estar a favor, en contra, a medias, como quieran, de la monarquía, del sistema monárquico, del sistema... No importa. Pero bien, eran democracias, eran democracias que optaron por ir a una guerra absurda y algo que quiero destacar. Es que se suicidó Europa, por eso, Diego, la decadencia del occidente, ¿no? Sí. Es decir, Spengler no sale de un repollo, se está viendo esa destrucción. Dice Jünger, difícilmente habríamos entendido si el combate era contra la barbarie o contra la reacción, o por la civilización, o por la liberación de Bélgica, o por la libertad de los mares, pero quizá habría respondido por Alemania. Exactamente. Que era el grito de los regimientos de voluntarios al emprender el ataque. No obstante, esta brasa extraña que crepitaba por una Alemania invisible e inexplicable, logró desencadenar una movilización que hizo estremecer a la gente en lo más profundo de ella misma. ¿Qué hubiera pasado si hubiese estado dotada de una orientación, de una conciencia y de una estructura? Pregunta retórica. Respondamos. ¿Qué hubiera pasado? Pasó. Pasó. Pasó en el 35 con el nazismo. Claro. En realidad se empieza a agitar. No olvidemos que Hitler peleó en la Primera Guerra Mundial. Sí, señor. Ese amasijo de ideas, de ese reservorio de ideas empieza a proliferar. Quizás informa. Quizás todavía sin una estructura. Esa estructura se llamó nacionalsocialismo. ¿Qué es una estructura devenida del capitalismo? Por supuesto. Es una estructura... A ver, el capitalismo legitimada funciona de tres maneras. Yo cuando digo estas cosas a veces a algunos molestos, pero ya lo sé. ¿El capitalismo es de Estado? Sí. O sea, ¿es el capitalismo soviético? ¿El capitalismo es privado? ¿Es el capitalismo norteamericano? ¿O es el capitalismo mixto del nacionalsocialismo y del fascismo? Son tres formas de alguna manera de la misma estructura vienen a romper un orden tradicional que está ligado a un sistema de... No quiero decir clases sociales porque no tiene que ver con lo económico, sino a un sistema de castas, digamos así. Una casta guerrera que es la que pelea y que está preparada para eso. Sí, totalmente. Y que hay una función, hay algo fundamental. Henri Barbius, que lo cita, un gran novelista francés, Henri Barbius es un hombre pacifista y demás, como un Jean Jauré, diríamos, ¿no? Jean Jauré lo mataron previo a la guerra. Dice, se luchó por el progreso y la civilización. Es decir, la primera guerra mundial, Francia, lucha por el progreso, tengan en cuenta lo que dijimos recién del siglo XIX, y la civilización. ¿Qué es la civilización? Es ni más ni menos que dar al progreso la capacidad de convertir a todos en carne de cañón. Ese es el progreso. Ese es el capitalismo. Sea, ya les digo, de la forma que sea, todos van a morir a la guerra. Y dice Junger que el error de Alemania perdió a Alemania porque no puso todas sus fuerzas en ese sentido. Él sostiene que Alemania, en una misión medio idealista, dice, romántica, cuidó a cierta parte de la sociedad, los procesos universitarios, y demás. No puso todo, no hizo una movilización total, por eso pierde la guerra. Austria mucho más, ¿no? Estoy pensando, Diego, que es algo increíble, en la primera guerra mundial Alemania no es tocada, no tiene una sola ciudad bombardeada. El Kaiser, apenas los ejércitos norteamericanos ingresados a la guerra en el 17, o sea, entraron cuando ya estaba todo, ¿sí? Vienen a tirar abajo la pared. Cuando se toca la frontera alemana, el Kaiser decide renunciar a la guerra, ¿sí? Firmar la paz. Es decir, estamos ante la idea de no toquen Alemania. Francia había sido arrasada. Es decir, hay una, todavía hay un principio de no destruir su propio poder. Por eso retomo la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si a esta movilización que en Alemania no fue total, total, pero casi, se lo hubiera dotado de una estructura y de una conformación, digamos, más ordenada? Pasó, vuelvo a decir, pasó con el nacimiento, porque en la Segunda Guerra Mundial sí Alemania fue totalmente movilizada. Movilizó todo. Sí se movilizó totalmente. Y sí fue tocada y sí fue destruida. Exacto. Y hoy Alemania le presta plata al mundo. Pero eso es para otro programa. Sí. Eso es para pensar más adelante. Igual. Yo quiero hacer una sola observación porque me está dando vuelta y con esto terminamos. Perdón, Seba. No, no, por favor. En 1878, en la región de Satsuma, mirá dónde me voy. Ya sé dónde vas. En la región de Satsuma, un regimiento de japoneses imperiales y de ayuda, con ayuda norteamericana de alguna manera, arrasó con el último bastión de samuráis de tradición ancestral y milenaria de samuráis armados con ametralladores. Y los samuráis fueron a pelear con sus katanas, sus arcos, sus flechas y sus lanzas. Esos últimos caballeros que quedaban. La revolución de Satsuma, la rebelión de Satsuma dirigida por Saigo Takamori, termina definitivamente diez años después de la restauración Meiji en Japón, que es la restauración en rigor del emperador, entre comillas, pero que está sostenido por... Hay también... El capitalismo. Hay una presencia de la movilización de las armas. Exactamente. Mismo año, mismos años en los que en Paraguay y en Estados Unidos se estaba librando una de las primeras guerras totales. Exacto. La guerra del progreso y de la civilización contra la barbarie. ¿Qué es la barbarie en definitiva? Seguiremos pensándolo... Se opone a progreso, ¿no? Bueno, claro. Será hasta la semana que viene, amigos. Gracias, Eva. Gracias a vos. Por la exposibilidad y nos veremos en una nueva emisión de la última página el lunes que viene. Adiós, amigos. Gracias. Adiós, gracias. 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 Gracias.